¿Qué pasa con Chiquis Rivera? ¿De por qué no funcionó esa relación y tiene que ver con...? La artista y empresaria se guardó todos estos detalles para escribirlos en su nuevo libro, llamado Invencible. Chiquis platicó que a lo largo de los años fue muy difícil guardarse toda esta información, pero que al mismo tiempo le sirvió para ir sanando. Ella repasó diferentes episodios de su vida, como por ejemplo en el momento en el que ella decidió vender la casa de su mamá, Jenny Rivera, el fin de su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez y diferentes momentos en los que ella se sentía muy mal, mientras que en otros al mismo tiempo se sentía muy orgullosa de sí misma. Después de cuando vendimos la casa de mi mamá, los años que pasé, los años difíciles que pasé con John. A pesar de ser un libro bastante controversial, el libro de Chiquis Rivera fue la publicación más vendida de forma anticipada. A través de la plataforma Amazon, Chiquis comentó a través de una entrevista con Ventaneando, ¿cuáles son algunos de los temas de los que ella hablará? Al momento en el que las personas empecemos a leer su libro. Yo me quedé callada por tanto tiempo viendo mientras mi corazón estaba roto. Chiquis Rivera comentó que ella quiere que los lectores vean que uno sí puede salir de esos patrones familiares, que ella no escribió este libro específicamente para hacerle mal a alguna persona, sino más bien para inspirarlos y decir, ¿sabes qué? Si tú te lo propones, puedes hacerlo. Mirar a las personas que lean este libro y ojalá evitar que metan quizás los mismos. Lo cierto es que más allá de las intenciones buenas o malas, el que de plano se ha quedado muy mal parado con este libro es el exesposo de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez. Sus tíos, Rosy Rivera y Juan Rivera, quienes estaban a cargo de la empresa de su madre, Jenny Rivera Fashion y Jenny Rivera Enterprises, tampoco quedaron muy bien parados. Siempre desde el principio dije, hay que ayudarle a las familias. No sé qué es lo que estén pidiendo. Hablando de escándalos, recordemos que ahora la familia Rivera recientemente tuvo un nuevo contratiempo, ya que el peinador de Jenny Rivera se interpuso una querella legal en contra de la familia Rivera. Que necesiten, o sea, en lo que nosotros, en lo que mis hermanos, nosotros podamos ayudarles, les vamos a ayudar. De igual manera, en esta entrevista Chiquis habló del momento en el que ella expuso públicamente a sus tíos Juan y Rosy, asegurando que ambos se habían llevado dinero de la empresa de su madre. Fue positivo. Yo me sentí como que un peso se me quitó de encima. Ahora, Chiquis Rivera comentó que con 36 años de edad se siente mucho más sana y contenta por haber sacado toda esta información a su manera. Hablando específicamente de los contratiempos con su familia, Chiquis también confirmó que ya habló con su tío Juan. Pero al parecer las cosas no resultaron de todo bien. Es una discusión, este, y luego él me marcó y hablé con él y pues le dije... Ignorar que Chiquis pertenece a una de las familias de espectáculos más famosas y conocidas en Estados Unidos sería como tapar el sol con un dedo. Aún así, la cantante afirma que con tanto escándalo, su mayor deseo es que en algún momento puedan tener una armonía familiar, pero que ellos definitivamente no tienen que hablar ni de negocios, ni de las carreras de cada individuo. Con Rosy, porque yo sé que esto se le vino encima y no sabía, o sea, qué onda era de un diablo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.